Momentos más con Chesugas del Lefitas parte 10 A ver Vamos a ver si al día de hoy Nos encontramos con un angelito del señor Ay, se me escucha, ¿no? ¡Toda madre! ¡Que te calles, tío! ¡Me duele de mierda! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Por qué renegas, pues, ah? ¡No, no, no! ¡No, no! Oye, tranquilo, viejo Ay, ¿cómo que como, hombre, oye? ¿Acaso no escuchas mi voz? ¿Cómo dices? Habla más fuerte y no te escucho Voz de macho, ¿cómo? No, no de... No escucho No se la escucha, pues, este Y me dice, habla como macho, dice ¡De la madre, hijo de la madre! ¡De mierda, hijo de la madre! ¡De la madre, hijo de la madre! ¡De la madre, hijo de la madre! Ay, habla más fuerte, no se escucha ¡Aaah! Ay, pero al menos tengo voz de macho, pues Por favor cabrón que me corre con chabera Deja la coche, deja la coche Me coro Ha sido arriba, ha sido arriba Ha sido arriba, ha sido arriba Se salvo Oh, esta que se la acomoda a Rayel Acabo No va a poder No va a poder No la hago, no la hago No la hago Oh Oh Creo que.. Jajajajajajaja A la.. Mira Hermano me caigo Jaja Este te nero Jaja Jajaja Salamos Pal suelo Jajaja AH AHHHH GASTE 7 9 11 12 12 13 14 14 16 16 ¡Qué huevo! ¡Mano! ¡Ay! ¡Cómo así! ¡Que se rala la puta! ¡Que se rala la puta! Lo que piensas es que lo que efku está haciendo es que hayan que esconder. ¡Ah! ¡Qué huevo de la vida! van a wroth ahora sí cagaste mira, otra vuelta mira ¿como? Ay, ay, ay! Ahora sí cagaron. Ay! ay oh no, se salvó ay, pasuca jajajajaj donde gritó, bueno avansa mierda avansa se lo va a hacer, no, chapa eso mandala bola, mandala bola Oh, ya... ¿Lo activaron o no lo activaron? ¡Ay! 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 ¡Manito! ¡Manito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Bajalo! ¡Bajalo, bajalo, bajalo! ¡Ya, te quedaste, te quedaste! ¡Vaya, pe! Cállese en la boca, c***o ¿Quién la c***o? ¿Quién la c***o? ¡Vaya! ¡Haztos! ¡Ay, c***o! C***o bien, c***o ¡Pero bueno, bueno, bueno! ¡Pero bueno, bueno! ¡Pero! 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 ¿Lo va a colgar ya? ¡Pero! 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 ¡Ay, lo he cargado! ¡Sí! ¡¡¡Ey! ¡Denle F1! ¡Jajajajaja! ¡Mírame este otro huevo! ¡Jajajajaja! Yaaaaaaaaaaaaa Les tengo que te levantar Bolude jajajaja Lulululul jajajajaja Hoy que se ooooy jajajajajajaja ¡Vosita ayuda! ¡Ele, mierda, mierda! ¡Mire, mire! ¡Mira, mire! ¡Facía, facía, facía! ¡Qué happened tokyo, tío! con todo, con todo, con todo, sin miedo... ¡Ey! ¡Mira pe mano! Parece hasta sencillo Adiós El ácido no es p***osito Ah, ya hijo de p***ra Plata asado de m***a y la ruconcha de tu p***a madre Echa pa' quien sea Quien sea Quien sea Vas a combatir una desgracia Otro día Sal de ahí, sal de ahí Enano, sal de ahí, sal de ahí No me dejas enfocar, Enano Ay Veo gordito, no me mueres Lafa tu chaufa Ay, me caí No puede ser Ya c***aste Ay, me atrapó, ay, esa bala Ay, esa bala Ay Ahí está papu Acá c***aste No No Ay, no Ya c***aste Char Char Uy, bueno, este es un... Sospechoso, eh Ah, pero... Uy, ya te vio, ya Ya te vio, dices No, p***s No, p***s, nunca me aleja Uy Se murió ¿Qué fue? Esta cosa es real, hijo Uy, ya, ese sonido, mano Uy, demasiado tarde desarrollar Ah, eres bueno Leuru oído Ah, qué crap Yaaaa P***s P***s ¡Ay! ¡Ay! ¡Es una mierda! ¡Ay! ¡Me la he encontrado! ¡Ahora sí cagaron! ¡Ese grito de guerra! ¡Ah! ¡Pasta! ¡Ahora sí cagaste! ¡Ya cucho! ¡Ay! ¡Ya cagaste! ¡Ya cagaste! ¡Ya cagaste! ¡Sal! 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 ¡Ya te recuerdo! ¿Qué tal babu? ¡Ahora sí! 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 ¡Maravillosa jugada! El Kikess 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 Uy que fue? WTF? Kikess Yo mismo soy, Fabu Comen Kikess ya vamos con todo chapelo chapelo ¡Para chaparacha! ¡Aaí, mierda! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡Nos vemos! ¡Mirame mano! ¡Uy! Se viene el tanque ¡Suscríbete! ¡Eh! Otro me voy ¿What? Segundo round ¡Eh! 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 ¡Jajaja! ¡Fuye! ¡Jajaja! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal!